¡Hola! ¿Cómo están mi gente linda y hermosa? Bienvenida a Cocinando con los Emily, donde todo es fácil de hacer y delicioso para comer. Mi gente, espero que estén muy bien y hoy les traigo otra receta que pueden hacer para el día de acción de gracia o para Nochebuena. Vamos a hacer una riquísima ensalada de pasta con camarones, súper fácil y les prometo que a todos ustedes les va a encantar. Esta pasta o ensalada ustedes lo pueden comer frío porque la ensalada se puede comer frío, ustedes lo pueden hacer el día anterior y dejarlo en la nevera ya el día de acción de gracia o Nochebuena. Ya tienen su ensaladita que no tienen que hacer nada ni preparar ahí en la nevera para que coja más sabor. Esa es la opción que ustedes pueden hacer o comérselo ya cuando ustedes lo hagan, como ustedes prefieran. Ahora vamos a empezar con los ingredientes para que ustedes puedan hacer esta riquísima y deliciosa ensalada de pasta con camarones. Una ensalada de camarones y pasta. Vamos a necesitar nuestra pasta, aquí tengo coditos, se ven como así. Aquí tengo mis camarones, más o menos una libra de camarones fresco. Lo que hice fue hervirlo en agua con un poco de pimentón, un poco de ajo en polvo y un poquito de sal por 6 minutos. Después lo drené y después le agregue un poco de agua para que se pare de cocinar y lo drené de nuevo. Entonces aquí están, están fritos ya. Vamos a necesitar un poco de ajís rojo y ajís anaranjado para que le agregue color a nuestra pasta. Una rama de apio cortadito. Media cebolla roja cortadita. Y aquí tenemos guisantes que es pis. Y ahora para sazonarlo vamos a necesitar, vamos a necesitar tocino, tocineta. Lo que hice fue calentarlo en la estufa. Usted lo puede poner en el horno si quieren. Ya cuando esté crujiente lo corté en pedacitos, como ustedes pueden ver aquí. Vamos a necesitar mostaza amarilla, mayonesa y sazón. Ustedes pueden usar sal y pimienta, pero yo voy a usar ese sazón nuevo que es de McCormick. Y se ve así, de McCormick. Y es un sazón de ensalada, dice aquí. Eso es todo mi gente, ahora vamos a empezar. Y es un sazón. Y ya terminamos con nuestra riquísima ensalada de pasta con camarones. Súper fácil, deliciosa, como ustedes vieron. Y simple, perfecto para estas fiestas. Espero que les haya gustado y que lo puedan hacer. Y ya terminamos con nuestra deliciosa y riquísima, súper fácil ensalada de camarones con pasta. Espero que les haya gustado la receta, que lo puedan hacer, pasión de gracia o nochebuena. Y si les gustó mi gente, no olviden de regalarme un manito hacia arriba. Y tampoco no olviden de suscribirse a este canal para más recetas, como ahora que ustedes vieron. Súper fácil de hacer y de comer. Yo soy Rosemary y los voy a ver a todos ustedes. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.